En la ciudad de Maracay, en el estado venezolano de Aragua, a poco más de 100 kilómetros de Caracas, la empresa aeronáutica nacional SA, EANSA, presenta su centro de diseño, investigación y producción de aviones, con el que busca mayor independencia aeroespacial. 22 profesionales venezolanos trabajan en este centro computarizado para la ingeniería, el diseño y manufactura de piezas, con capacidad también para evaluar las condiciones de cualquier avión a través de un software aeroespacial. Partimos del ingenio de nuestro personal, de nuestro ingeniero, de nuestros técnicos, de nuestras capacidades. Ya estos esquemas podrán ir siendo superados con proveedores de materia prima que necesitemos para la elaboración de nuestros diseños y día a día incorporarle el valor agregado nacional, la sustitución de importaciones, porque ese es el verdadero éxito de una empresa estratégica como EANSA. En una primera etapa, EANSA planea diseñar y producir aviones tripulados, más adelante drones y en una tercera fase, satélites. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.